para que te guste mi respeto es ridículo camarón, alergia mira nada hay alergia adentro hay alergia adentro hay avalulo que le vaya a decir ay que bonita y aquí si me dejan si aquí si necesitan hasta el baño va, mira el baño que bonita por que? no si si o cuatito no hay rayita los juguetitos el que? a casa que se quede si obvio si también sapo hola que están haciendo? hola y que están jugando? comieron pizza? quien le dio pizza? nadie y donde encontraron esa caja? no votado la hallaron? es la pena hablar es que es un fallo esta gente esta buena y su mamá está ahí o su papá? está su mamá o su papá? si vamos vamos se acuerda camarón que por aquí me iba a salir se acuerda camarón que por aquí íbamos nadie de nosotros quien sería la chambrosa? de nosotros pero si la más chambrosa la laura la laura la laura no que dice? a ver que dice? no hay niños son 3 niñas una sorpresa buenas 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 que tal? como están? bien como nos están pasando este 24? yo digo que bien y la gallina la tiene en el fuego bien ya está en el fuego ah vale ya está feliz por este 24 ya está feliz se nota se nota como yo trabajo es diversión usted está baja? usted está baja igual que la Daisy está baja está baja está bueno que está baja sí me divierto gracias gracias y unos zapatos hay unas llenas tal vez le quedan está bueno venga me dice llenas venga una mano una mano sí un parán un parán tiene más niños? un parón un parón un parón gracias al niño anda con el abuelo con el abuelita ah ok y mire y si le dejamos un dinerito cree que todos los gastos está en chupe? no para que le ocuparía? no yo no usted lo toma va? ella si lo damos a usted no lo va a dar para que chupe ah no lo que es de mis niños es de ellos no lo quita nadie los que es de los niños se respeta ah ok ok son los que trabaja usted va? que gana con su esfuerzo son los que yo trabajo es de ellos lo que es de los niños es de ellos es de los niños y eso es sagrado ajá porque eso es sagrado exactamente usted solo agua toma va? no yo la odio sí agua y que va a preparar para la cena doña? pollo 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 y esos pollitos van a matar usted? ah mire tan chiquito mire de que va a matar el camarón cargo este gato el pobre para la cabeza yo lo guarde ya tiene la gallina en el fuego? ya está en el fuego ah ok por razón huele a gallina o si? todo pedaciado y los estrenos de la niña ya la tiene? no para eso si no hay para eso si no hay no alcanzo vaya y si le dejamos algo para el estreno cree que sale el tiempo de comprarlo todo dia? para 10 tiempos va que si va aquí donde venden ropa creo que sale el tiempo si vaya pollo le deja 20 a ella y 10 a cada niña porfa vaya cual es su nombre? maria gloria vaya maria gloria le vamos a dejar 20 para la cena y le vamos a dejar 10 a cada niña para que le vaya a comprar los estrenos venga venga gracias 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 más pequeñas 5 dólares sí papi más pequeñas que barbaridad sugar este es sugar este es sugar es que este es sugar muy grande muy grande una más pequeña una más pequeña muy grande muy grande muy grande ¿encontraron o no encontraron? no no ya no hay chiquita ah ah esa tal vez le puede aclarar el pie siempre va creciendo ajá pero esta muy grande esta bien esta bien esta bien esta bien esas están mejores porque traen trabaderos pero aquí viene esa esa quítale el voladito de en medio arriba por arriba por arriba y un fungato también así le quedaron ocho más grande ocho más grande ocho más grande ocho más grande ah quien está sola quien está sola la alarma que ver que me hace que la trayecta la alarma es si 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 se hubiera dejado ojo y no yo dejé o a mi me han dicho a buenas 5 anda a despertarme yo tengo unos morteros así a ver aquel día la alarma va a escolarle la hueva va ay ya validad creo yo no sé entonces va a la que le sirva yo el dinero porque voy a comprar la ropa a la niña para el estreno y si le faltaba para los pancitos para la noche también si gracias por todo bueno bueno entonces que pasen feliz noche feliz navidad y que disfruten allí en familia ya no tome más usted ya no oiga y ahí ahí me espera una no espera otra todavía una pata una pata una pata una pata hay que celebrar en esta navidad hay que celebrar todo manera todo manera en el sábado lo vibro no así es porque el trabajo vengo yo va a tomar pero tranquilo tranquilo no 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 cuantos años siete ocho 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 vamos a dar un hueco también para el niño sí bueno feliz tarde entonces gracias adiós feliz navidad feliz navidad gracias feliz navidad próspero años feliz este yo lo he probado si escapulín qué peligroso vivía hacia la orilla en la calle imagínese un accidente cuánto va usted siete siete ponga pausa y a ver si encontramos alguien más por ahí ok entonces ya regresamos con otra casa de arte de magia nos desaparecemos y por arte de magia ya estamos en otro lugar hemos regresado como si ya regresamos hice una media transición otra casa aquella 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 no no es que es que enfrente es una casa de bloc es como la tipo cocina cuál es no aquella ve es que hay casa de bloc allá donde vine primero ah entonces aquí buenas 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 ah cierto aquí hay casa se puede pasar que nos dicen que la plaga es inmortal por lo menos que nos dicen que la plaga es inmortal están carros las pues bucks a sol previsto en esa casa vive alguien más solo hay para niños y en este de aquí de que no lo quiere de esos que están allá abajo quería entonces también también le vamos a entregar le quedan, ese si le queda ah grande le queda grande, su cuerpo si o ese muchas herramientas tiene muchas herramientas tiene tampoco le queda la de Diego la ha quedado ya estuvo ya estuvo le vamos a entregar 20 dolares también para que compre algo para la cena y para los niños también le vamos a dar 10 dolares cada uno gracias para que les compre algo para la noche si ah si le quedaron con permiso permiso mira aquí se me vienen cafés ah si los míos los míos son sarcos en el sol en el café el que? en el sol hay que bonita me envió la cámara mejor la mía nosotros tenemos aquí los niños chiquitos pero les divierto como los miertecitos que viven abajo la mía la mía tiene 4 meses y el niño 10 hay hueses hay hueses que número de pies? de pie es que este es sugar del niño grande o de la chiquitita del grande pero si tiene 10 años ya no hay ya no hay 33 años 33 años 33 años 36 no no hay hasta 30 y aquí no hay nadie en esta casita no enseñame un zapatito de mosquedito no hay mosquedito no esto lo era chiquitito ah no lo era chiquitito chiquitito para la mía para tiernita no lleva no para tiernita si no no es más chiquito mía ay pero están bien lindos ¿crees que le sirven? si creo que si un quesito de creo que de 2 años le queda si tiene un quesito bien delgadito ah pues si entonces yo se los pague y le vamos a dejar 20 dólares también para que se compre algo ahí para para los niños para la cena Dios me le bendiga gracias bueno gracias 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 muchas gracias 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 adios no que sentimental si si el que si no moleste seguramente entonces entonces de que 180 180 y aquí vamos 14 entonces vamos a ver si de aquí a la casa todavía hay algunas personas que vienen y no salieron vamos rapidito pues no cuesta el video todavía voy 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 pero rapidito rapidito el sol está agarrando aquí aquí ay ay es que esta hueva pensando en armando como siempre pase señora pase 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 corre 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 y literal ¿cuánto vive? no me alcanzo a rodar no me alcanzo a rodar y aquí cuánto vive? rodando va pero espera que hay alergia ah si hay alergia ah si hay alergia ah es que este es seco sos cholo va seco sos cholo va seco claro sos cholo seguramente pam pam ay pedo hay un perrito bien hermoso niña hermoso buenas ah no le bravo la casa bien gordo vamos o no vamos el hueso no hay nadie 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 bueno entonces vamos hola voy a lanzar mi marca chapupa voy a lanzar mi marca chapupa hacerla oficial hay que salir de aquí a ver venga hola no siente usted que le duran los días es cierto es cierto ni un cuento voy para allá pero que son niños hay 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 bien bien entonces todo me levantan encima encima la lastra no bueno ya que chiva Ya va a ser la época de los mangos, mira Ya empiezan a florear, mira ya tienen manguitos ahí en su palo ¿Me entiendes? Ay, sí ¡Sí! Por eso me gusta la época